Luz alumbra hoy mi corazón Lléname de alegría Tengo luz en mi corazón Luz en mi corazón Voy con armonía y con amor El son glorioso de la vida Yo tengo luz en mi corazón 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 Canta conmigo y dice así Yo voy caminando con más luz en mi corazón Luz en mi corazón Luz en mi corazón Luz en mi corazón